Las enchiladas es un platillo tradicional mexicano. Hay infinidad de formas de prepararlas, pero hoy las mantendremos en el rango más nutritivo posible para que las pueda comer, si quiere, todos los días. Empecemos desde el principio. Voy a preparar dos porciones y voy a ocupar 320 gramos de pechuga de pollo. La ponemos a hervir. Hojitas de laurel para que agarre sabor. Sal de mar. Un diente de ajo. Un pedacito de cebolla. Un puñito de hierbas finas. Albahaca, salvia, tomillo, orégano y romero. Un poquito de pimienta negra molida. Lo revolvemos un poco. Ahora vamos con la salsa. Vamos a ocupar dos chiles poblanos, uno por cada porción. Los ponemos a tatemar en un comal. Estos chiles no son muy picantes, pero sí le dan mucho sabor. Estos son los que se tardan un poquito más. Ahora vamos a tatemar también los tomatillos. Los pueden poner a hervir, pero el sabor del comal y el asador es único. La cebolla. Se ocupan de 4 a 5 tomatillos por cada porción de enchiladas. Un diente de ajo por porción y también un cuartito de cebolla. Chile serrano al gusto. Yo voy a usar uno por porción. Todo cabe sabiéndolo acomodar. Ya están listos los tomatillos. De una vez los vamos a ir poniendo a la licuadora. Mientras en este pedacito voy a poner a tostar una cucharada de ajonjolí. Ya que está bien entatemado, procedemos a pelarlo, desvenarlo y quitarle la semilla. Estos chiles no pican nada, solo le dan sabor y color a la salsa. Un poco de ajonjolí tostado. Normalmente se les pone queso crema, pero en esta ocasión lo vamos a omitir y le vamos a poner una cucharadita de crema deslactosada. Le vamos a poner consomé de pollo, del mismo que estamos preparando acá. Lo licuamos un poco. Para agregarle más nutrientes, le voy a poner un puñito de espinaca. Un puñito de cilantro. Y para darle más sabor, le vamos a poner epazote. Para los que no sepan qué es. Este es el epazote. Unas hojitas frescas, le da buen sabor. Esto es opcional, pero termina de agarrar un muy buen sabor. Una cucharadita de aceite de oliva. Luego ponemos ajo y cebolla en cuadritos. Mientras hierve la salsa, creo que ya está listo el pollo. Vamos a pasar, acá llamamos desmenuzarlo. No sé cómo le llamen a esta acción en su país. Como es para dos porciones, hay que dividirlas. Entonces, puede pesarlo o yo tengo una báscula ocular, así es que con la vista lo separo en dos. Ahora seguimos con las tortillas. Y para mantenerlo lo más saludable posible, podemos usar diferentes opciones. Estas son de nopal con maíz. Podemos usar las tortillas de tomate, que también son de tomate y maíz. O mis favoritas, que son las tortillitas. Son tortillas delgaditas. Y tres tortillas de estas son igual a una tortilla normal. Estas son bien delgaditas. Y está la opción de ponerlas en un sartén con un poco de aceite para que se hagan más blanditas y se puedan doblar. Pero las vamos a mantener lo más saludables posibles. Así que vamos a usar el mismo comal donde tatemamos las verduras. La salsa ya está hirviendo. Le vamos a poner nada más una cucharadita para matar la acidez de bicarbonato de sodio. Y le atravesamos la cucharita aquí para que no se vaya a levantar la espuma. Y aquí va saliendo calientita. Rápido le ponemos el pollo. Pues apenas quedaron seis enchiladas por cada porción de pollo. Ya que están enrolladas, pasamos a ponerle la salsa. Igual le ponemos los 50 gramitos de queso reducido en grasa. Puede ser mozzarella o puede ser manchego. Esta versión la vamos a meter al horno por 5 a 8 minutos precalentado a 180 grados centígrados. O creo que son como 360 grados Fahrenheit. Mientras voy a preparar las verduritas para la presentación. Cebolla cambray. Medio aguacate. Está listo, ya está. Uf, está calientito. Pero vea eso. Uf. Vamos a pasar con la presentación. Podemos poner un poquito de lechuga. Le ponemos un poquito de lechuga. ¿Se acuerdan de la jonjolí que tostamos? Le vamos a poner poquito nada más aquí. 10 gramitos de queso fresco desboronado. Y unas pequeñas líneas de crema. Pues vamos a ver a ver qué tal quedaron. Yo no les voy a decir cómo quedaron. Voy a dejar que Charlie les diga si quedaron buenas. ¿Sí o no? A ver, pruébanos una segunda vez. ¿Qué pasa? Y cada porción tiene aproximadamente 46 gramos de proteína, 32 gramos de carbohidrato y 16 gramos de grasa saludable. Un total de 456 calorías de buena calidad. Y esto es a lo que nos referimos cuando le decimos que no se trata de dejar de comer las comidas que más disfruta, sino simplemente encontrar maneras y alternativas de hacerlas de una mejor forma. Espero hayan disfrutado la receta. Saludos y espero verlos pronto. Así que si pasamos.